En esta columna, vamos a poner la columna que va a seguir poniendo con la puerta de observación Aquí vamos a poner la columna que no va a estar en la puerta Aquí vamos a poner un resumen que es la palabra clave Y acá vamos a identificar cuando se toma la columna Se identifiquen los puntos principales Y acá vamos a poner la columna Y acá vamos a poner la columna Y la parte final de la síntesis Acá De modo de recapitulación Y acá vamos a poner la columna Y acá vamos a poner la columna Se va a poner la columna Y acá vamos a poner la columna Y acá vamos a poner la columna 1 1 1 3 4 4 5 5 6 6 7 7 5 6 7 7 8 9 Ok, en la nota de clase te vamos a poner los puntos sobresalientes, puntas principales Te vamos a poner acá los errores, ¿sí? Y la importancia de escuchar Ok, y acá tengo una recatificación con el síntesis de la gestión intermedia entre las palabras y las palabras Y es como que irá en el trabajo, ¿qué me gusta esta palabra? La identificación del importancia, la identificación de los errores, la función que debemos tener y la consolidación que debemos conseguir ¿Me doy parar? ¿Sí? Buen ¿Eh? ¿Abería? No, 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 no. ¿Se hace poco? ¿No? A ver... ¿Para qué es lo que hay? ¿Para qué son las ventas de estrés que hay? ¿Y si? ¿Sí? o Y esta es la que te pones la vida que te pones y te pones y te pones más fácilmente. El jugador de la luna y el hombre entre los espacios y el hombre que te pones las veintitores de tu vida. Al pasar por el camino, nos cruzamos con una patria. Pero va a caer en la última mascarilla cuando vacío compruebo la respuesta en el funcional. muy bien un vacío fue causante de la infección con B y con C es el vacío, no con B es aquí hay que decir que el vacío con B también está malo infecciones con doble C y acerco de agua se hizo una declaración de todos los bienes en cuanto a la infección, hagan oigan, ya ven que todas las páginas no estuvieran en una zona así pueden hacer ustedes con todos los métodos oigan, para que estudien a la infección pero para que empiezo a la infección a la infección, a la infección, a la infección a la infección a la infección a la infección